Horóscopo de Géminis para hoy, domingo, 17 de marzo de 2024. Tu interés por las cosas nuevas, por las experiencias inéditas, te proporcionará grandes momentos de inicial incertidumbre que pronto se convertirán en placer y sensaciones agradables. Te conviene una noche romántica y apasionada con tu pareja. Organízalo todo para que suponga una sorpresa y se encienda una llama que no se apagará hasta el amanecer. Todavía no has alcanzado el equilibrio espiritual que necesitas. Es cierto que estás en la buena dirección, pero te falta mucho por recorrer y encontrarás muchas piedras en el camino. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.